Bienvenidos a Pantallazo, un programa con los tres conductores más hermosos del mundo. Quédense con nosotros aquí en Pantallazo. Bienvenidos a Pantallazo. Oye, qué bien bailas. Claro, yo soy profesional, tomé clases de bachata, de pole dance, jazz, break dance. De todo. Oye, quiero mandarle un saludo a toda la gente. Bienvenidos a Pantallazo, quédense con nosotros. Y que, díganme una cosa, discúlpenme, no la presenté bien, porque es la hermosa, la conductora. Ella es Gloria La Vacuna. ¡Ay! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¿Te gusta ese baile? No, ya no estamos para eso. Yo mejor me acuesto. Yo mejor me acuesto. Es que no está fácil, no está fácil. Tiene un chistecito. A ver, ¿qué tipo de truco es? Déjame darla aire. No, 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 no lo vuelvas a hacer todo completo. Se te haga. Bueno, sí. Oye, pues empezamos con el programa y algo que me, bueno, me llamó la atención es que estaba Conan, el fuertesote, ¿verdad? El grandote. Ajá. Y se sentó en el sillón de La Verdad y aventó todo. ¡Híjole! La gente lo sabe. Cada vez que me ven en la calle y me dicen, me gustas por como eres Conan, tú no estás en mi nivel. Yo soy en un nivel inferior al tuyo. Y debes de estar agradecido. Yo no llego aquí a decir, yo, yo, yo. Tengo una trayectoria gracias a Multimedios, que se los estoy agradeciendo. Gracias a este programa. Al Canal 6. Te hablaban del momento en el que tú te fuiste de aquí y te dije, no te salgas. No, 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 no te salgas, no. Ya era demasiado tarde. Yo ya había firmado un contrato. Tú estabas en este programa. Yo estaba. Yo te estoy diciendo esto. No me pagaba, chabana. Espérate. No me pagaba, Ana. ¿Por qué dijiste esto? Yo ahorita me estoy sintiendo incómodo y te lo estoy diciendo a ti. Me siento súper incómodo y ya tengo muchas ganas de salirme y de terminar con la tele. Pásenle todo. La gente, la gente, claro, la gente. ¿Quiere que se vista con un de mujer? Claro que sí. Bravo. Lo que diga la gente. Claro. Bravo. Le gustaría verlo. Ok, ya. Le gustaría que... Si debe de vestirse de mujer y a la cara lo que diga. Ahora sí. Bravo. Ahora. Es que hay un podcast de Mayagoy, tía. Es lo que te iba a decir. Ahí dijo unas cosas. ¿Te acuerdas? Ahí empezó todo el borlote porque ahí se le soltó la lengua hablando de que ya estaba muy incómodo porque pues había mucho travestismo en ese show de lunes y martes. Y que él estaba en contra de eso, pero yo creo y sin que se me quede nada y sabiendo que yo, a mí me cae muy bien Conan, no tengo nada en contra de él. Claro, claro. A mí me encanta cómo es su forma tan desenfadada de ser y todo, pero sí debe de tener un respeto para todo mundo, para las personas en su forma de pensar, de actuar y de ser. Entonces, si a él no le gusta, pues mejor quédate callado y ya. Exacto. No lo expreses, pero... Y menos al aire. A veces siento que ahorita como en los podcasts en internet la gente se suelta mucho y se le va un poco la lengua, ¿no? Sí, pero puede ser ir susceptibilidades, ¿o no, Gloria? No, sí, mejor Conan, si no tiene nada bueno que decir. ¡Hala, fue bueno! Oye, ahorita viene a ponernos unos trancos. No, por cierto, invitamos a toda la gente que se meta a la página de Multimedios en Twitter para que voten. Si quiere que se pida, se vista a Conan de New York. Ah, están haciendo esa dinámica, ¿verdad? Estaría brutal, pero ¿a quién haría? Yo digo que sí. Tiene como que cuerpo de quién, de esta... ¿cómo se llama? Winona Ryder. ¿Wapping Wolverine? ¿Celia Cruz? De Lucha Vida. No, no, Celia Cruz no creo. No. ¿Qué conoce? ¿Tendrá que ser alguien que... Marta Villalobos, la luchadora? Sí. ¿Que sea Chitara de los Thundercats? Pues está, mamá. Sí. ¿Soraya Jiménez? ¿Soraya Jiménez? Ahí vemos. ¿Soraya Jiménez, sí? Ándale. Sí, o quién, Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela Guevara, bueno, las dos. Bueno, mejor vamos con Gloria. A ver, Gloria, trae nota. Claro que sí. Alguien que nos sorprendió con unos bailes, unos pasos ahí increíbles, fue César Lozano Jr. que va a la vi bailando break dance. Vamos a ver. Aquí está. César Lozano Jr. ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Ah, loco! ¡Ay, loco! ¡Ay, sorprendió! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡Oh, el mejor rey del rey! ¡Qué lejos es lo que pasa! Oye, yo lo veo como que con más luz. No sé si ustedes lo han visto diferente. Piense por qué, pero lo veo... Es más, afuera del canal se dijo, ¿qué onda, mole? Vámonos por unas gorditas con mantequilla, así me dijo. Fíjate, yo creo que hubo un tiempecito, no sé si sería por la relación que mantenía con Datsy, que como que guardando las proporciones y sin que nadie se vaya a ofender, se aseñoró. Como que era un señorcito chiquito y está chavito. ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? ¿20? Tiene menos de 30. Sí, es un chavito. Entonces, dejó de hacer cosas de chavito. Por la novia. Tal vez sería por la novia, tal vez no, tal vez porque él así lo decidió, pero yo sí creo que debes de vivir tus etapas. Si él está chavito, no puedes aseñorarte tan jovencito. Sí, luego, luego, que anda así de que como que lo traen con la correa. Se veía muy reprimidito, pero ahorita se ve todo lo contrario. Y Datsy se ve de la... No, 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 no. Datsy también anda un poquito mejor. Datsy también anda más movida. Siempre es un proceso. Al final no era click. No era click ahí. Claro, siempre va a haber un dolor y siempre va a terminar alguien más lastimado que el otro. Pero pues eso ya es cuestión. Eso ya es cuestión. ¡Ay, no me toquen ese sol, por favor! A mí eso no me duele. A mí eso no me duele. Ahorita mi corazón está bien gozoso. ¡Venme, venme, 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 venme! ¡Mi reino para ti! Oye, amiguitos, tú traes nota, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ya se le olvidó? No, no traigo. No traigo. No. Ah, perdón. Oigan, pero esto me encanta. ¿Por qué? Porque qué mejor que festejar en grande a la diva de la noticia, a la reina del telediario, a la licenciada María Julia La Fuente, que cumplió en la noticia de la noticia. ¡Bien! ¡En grande! ¡Madre mía! ¡Batucada! ¡Batucada! ¡Bien! 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 ¡Ay, no, 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 no! ¡Santía María! ¡Qué barro! ¡Yo pensaba que estaba sola! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Y esto por qué! ¡Qué buena sorpresa, ¿eh? ¡Qué buena sorpresa con ustedes aquí! ¡Oye! ¡Aplausos! ¡Me encanta! Que la festejen así como se debe en grande. Yo la verdad, le tengo un cariño muy especial a la licenciada María Julia Lafuente y ella lo sabe y ella también me adora. Lo sé, lo siento y siempre me lo ha expresado cuando me la topo. Y ahorita, antes de que diera lo del cumpleaños de la licenciada, tú me decías que si tenía nota. Fíjate cómo uno piensa en lo que quiere. Yo te entendí, tienes novia y te dije no. Yo te dije no. Pero me da risa, ahora te digo, ¿tienes nota y tú? ¡No! Bueno, también. Porque como estábamos hablando de mi reino para ti, tú me sales con eso y yo te entendí, tienes novia y yo no, ¿cómo crees? Pues estoy yendo mi reino para ti. ¿Se me va a encelar aquel? ¿Se me encelar? Tenemos más notas. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Fíjense que ahora con Adrián Marcelo, pues están los chavos echándole ganas con esta Trixie. Con Trixie. Pero fíjate que en Por ti me casaré, Fer Gucci le echó la onda a otro de los participantes. ¡Chéquenlo! ¡No! No sé, ustedes mujeres, interpreten esto. ¡Ay, ay, ay! No me gustó, no me gustó. ¿Tiene algo que comentar o por qué detectamos? Me quiero defender porque no es ningún desprecio. Así se lo chismes. Pero, pues, creo que Trixie no tiene nada que ver con este muchacho. Como ya hemos visto, le gustan cholos, ¿no? Y este es... ¿Usted no será que le quiere quitar del camino a Rodolfo? Es un niño bien. ¿Y tú quieres un niño bien? Es guapo. ¡Ay, no, no, no! A mí ya esto ya no me está gustando. ¿Tiene la verdad? No es nada personal. Yo solo voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría seguir saliendo con una mujer que, sabes, que se fue a un hotel con tres pasos? No, ella... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Ya, ya, ella... Yo no me fui a un hotel con tres pasos, yo me fui a un hotel... ¡Con cuatro! ¡Con cuatro! ¡Con cuatro! De viajeros... Y yo en ningún momento... Y dije, señorías, que se besó con uno. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Esto es Portillo de Casaray 2.0 en Adrián Martín. ¡Ay! Oye, eso se llama chapulineo. ¡Chapulineo! En mi casa y mi colonia es chapulineo, no es nada de que... Le estoy sacando ahí un... este... sacando un amor a Trixi. Ahora, a Trixi no le gustan ese tipo de chavos, le gustan más como que tatuados y que... ¡Malotes! Sí, que traigan punteros y te piquen aquí. Le gustan malotes, con cara de... de... malotes. Porque, aparte, digo, no te me vayas a ofender porque lo vienen y me reclaman. El chavito se ve tiernito. ¡No! ¡Le gustan chacales! O sea, a ver si Jair no le echa el ojo, pero bueno. ¿Cómo le tienes? Así es, no se pierdan el siguiente clip porque la bichota tuvo un pequeño desnudo. A ver. ¿De qué iba disfrazado de jarra de culé? Dicen... No, no. De supergloria de Linares. O sea, oye, pero imagínate, está lo divinita adelante, ¿va? Imagínate que Big Neurocia se caiga arriba de... ¿Es lo que iba a decir? ¿Dónde me la dejas? Sí, ella está así, imagínate, la van a hacer. Chiquita, está chiquita y el otro es un mastodontote. No, imagínate. Mira, 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 mira. No le queda nada. No. Los sacones de los divinos. No, qué mierda. Me dio risa de algo así. A mí sí me anda dando miedo que se me caiga encima. Ándele, 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 ándele. Mira, pero te llevas un buen apachurrón. Ay, no, pero de ese apachurrón no quiero. No, no te dejan nada. Nada. Vamos con otra nota. Sí tienen nota, ¿verdad? Sí. Oigan, pues los fundadores de La Panza es primero. Dicen cómo nace este concepto. A mí me encanta, por cierto. No hay competencia. Quedan sincero. Sinceramente, al principio, cuando iniciamos, y pues obviamente sabemos, le da un monopolio de los blogs de comida. Es decadente, se puede decir que al fuerte en ese momento. Y pues que lleguen unos chavillos de 20 años también ahí, medio a hacer competencia. ¿Sí les hicieron caras? Muchas veces, la verdad, sinceramente. Mira, te voy a decir algo, mole. También pasa que... Ay, vamos a sacar a la chiquita. La chiquita. Déjame, saco a la chiquita. Te voy a decir algo. También creo que influye mucho lo que la gente quiere ver, ¿no? O sea, creo que la misma gente es la que te hace que quieran... Que afiles navaja, claro. O como que quieran que pelees o que hayas... ¿Quién no ha visto desde La Pazes Primero la comida de algún restaurante? Fíjate, yo la verdad, cuando tengo ganas de algo y no sé de qué, busco ahí para ver qué tienen y qué se me antoja y qué lugar puedo ir a comprar. Un amigo checa, pero en el Tinder. ¿Qué se le antoja? No, eso es otra cosa. Ahí está buscando otra cosa. Oye, pues se mete comida. Vamos a ir a un corte, ¿les parece? Vamos. Seguimos aquí en... ¡Pantallazo! Y aquí es, Pantallazo. Regresamos con la vacuna y el baile de Anita. En vivo, 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 vivo. Se equivocó porque sigo yo con la siguiente nota. Y pues, bueno, Adrián Marcelo no se quiso quedar atrás y nos dijo que va a abrir su OnlyFast. ¡Órale! ¡Ay, qué! Ahí se ve claramente como si alcanzo a chupármela. ¡Se atoga! ¡Se atoga! Yo sí me alcanzo. ¡Se atoga! No puedo adelantar, pero sí le voy a decir que no van a hacer cualquier tipo de fotografías. Voy a hacer como cuando un vato que se pone heroína, que se salte la vena del tronco, del tallo, en verdad van a hacer fotos artísticas y va a estar bueno el cotorreo. OnlyFans. De una vez, papá, ¿eh? De una vez. ¿Me lo mando? Son en dólares. La suscripción, la suscripción. Oye, abre mi grupo en Telegram, Adrián. ¡Cuídate, Yaneth García! ¡Cuídate, Melanie Pavola! ¡Cuídate! ¡Cuídate, Carely! ¡Carely! ¡Carely! ¡Te van a faltar manos para pelar! ¡Mela! ¡Cuídate, espero mucho! Sí, sí, este... Ya nos dimos cuenta, Adrián. Pero yo no sé, OnlyFans no es nomás ese desnudo. No, puede haber entrevistas, puede haber reportajes, puede haber muchas cosas que son exclusivos para tus admiradores, los que te siguen y que les das un plus de lo que no les das en redes sociales. Exacto. Le mando un saludo a mi compadre, Adrián. Y gracias, le puedo mandar un saludo a Tampico que vamos a ir Adrián y yo y ya está sold out. Fíjate, pero si Adrián Marcelo pusiera su OnlyFans con fotografías eróticas, yo creo que sí le va bien porque hay que reconocer que el chavo está cuerparito. Sí, está marcado. Sí, está marcado y está trabajadito y está mono, pues sí, si habrá quien consuma sus fotografías. Yo tenía una OnlyFans y la empresa me escribió que bajara las fotos. Hasta hay mercado para ti, mole, te he de decir, claro, claro que sí hay mercado para ti. Sí te lo digo, mi hijo OnlyFans, por favor baja las fotos y más la que estás agachado recogiendo una moneda sin... ¡Pero! No sé si ese tipo de gráficas estarán perfectas, pero de que sí hay mercado, sí hay mercado. Oye, pues mi compadre, Antonio, bueno, los que somos papás tenemos las caricaturas de los hijos y una es las de Antonio Plim Plim, chéquelo. ¡Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Vamos más rápido! ¡Sal de ahí, chivita, chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¡Vamos a llamar al burro para que saque a la chiva! Por favor, no me lo vayan a agarrar y a lanzar para arriba. A ver, a ver, a ver, eso no es Antonio Plim Plim, es una paleta payaso. Tengo que reconocer... Una paleta payaso atrasada. Tengo que reconocer algo, amo, amo todo lo que hace Antonio, ¡me lo como! ¡Como! ¡A poco se lo come! No, es una forma de decir que me encanta, la verdad es que, ¡ay, no! Es divino ese hombre. ¿Y tú te lo comes también? Sí, también me lo como. Oye, es que Antonio tiene, oye, ha salido de Emma Huevo, ha salido de Selena, ha salido de Alicia Villarreal, ¿de qué? De otra cosa. De todas. De Jenny Rivera, de muchos, ha hecho muchos. De Paulina Rubio. De Paulina Rubio. Y de Rubio no tenía nada. La barba. ¿Tienes novia? Oigan, yo siempre he creído que hay situaciones en las que no nos debemos de meter. Ok. Como cuando, cuando tienes la ruptura con algún noviazgo o algo. Pero como nos encanta el chisme, si nos metemos. A ver. Porque todos queremos saber. Y César Lozano Jr. dice, ¿por qué terminó con Daxi? Sí. Daxi. Todos quieren saber siempre, bueno, ¿qué pasó? Sí, queremos, claro que queremos. Pero tú la cortaste o ella se cortó. Ahí va la cosa. A ver, cuéntanos. Nos hicimos una pregunta y esto lo invito a todas las parejas que tienen problemas difíciles que se hagan una pregunta. Nos hicimos una pregunta, bueno, ¿qué nos vemos haciendo en tanto tiempo? ¿Qué vamos a hacer en tanto tiempo? ¿Qué va a hacer de nosotros en tanto tiempo y en tantos años? ¿Y luego? Ella lo cortó. La respuesta, nos dimos cuenta que no coincidíamos en proyectos ni en ideas. Entonces decidimos. ¿Cómo te veías tú y cómo se veía ella? ¿Cómo se veían? Cuéntanos. ¿Qué pasó? Digo, yo creo que cada quien sabe lo que tiene, cada quien sabe la relación, simplemente tengo compromiso. Dijiste problemas. Dijiste problemas. ¿Tenían problemas? ¿Qué problemas? Hay discusiones como en cualquier pareja. ¿Por qué? La pareja que diga que no los tiene, ni respeto. ¿Por lo de Mónica Dávalos? ¿De eso? Fui yo. ¿Por sus actuaciones y bailes y performance en este show? Ay, no. ¿Sabes cuáles son las discusiones a veces más fuertes? Las que no te las esperas y las que salen de las cosas más simples. ¿Como por ejemplo? ¿Como tu celular o algo así? Oye, que íbamos a un lado y no iba preparado yo con la ropa o ella con la ropa adecuada y hay una discusión y ahí es cuando te vas dando cuenta de esas pequeñas discusiones. O sea, ¿no se vestía bien? ¿Dices tú? No, yo no dije eso. Más bien al contrario, yo. Ya saben que los caballeros de repente nos podemos ir a cualquier lado con unos tenis y unos shorts y vámonos. ¿Verdad? Entonces le he causado vergüenza. Yo supe que Datsy te encontró mensajes con otra mujer. No, eso no. Y cuando quieran revisamos mi celular. Agradezco el tiempo que tuve con ella. Siempre la voy a respetar muchísimo y si la veo, claro que la voy a saludar. ¿Por qué no? Si me hizo feliz por mucho tiempo. Simplemente son etapas y hay que seguir adelante. Para mí es un caballero. Me encanta la verdad la seriedad con la que toma muchas cosas César Lozano Jr. Es una situación complicada como digo. A veces no se quiere uno meter tanto pero son figuras públicas y ni modo, hay que apechugar y nos queremos meter porque queremos saber más. A mí me encanta el chisme. No, y además ¿cómo explica? Como un caballero. Un hombre no tiene memoria, se terminó la relación, ok, ya no nos podemos ver, mi esposa ya lo está presintiendo. No, no, no. No es cierto. No, 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 no. Es que soy comediante nomás quería echarle el chisme. Oigan, ¿pero habrá habido infidelidad o algo o qué? Yo lo que vi es que le dijo Giselle que le habían encontrado algo en el celular, pero... ¿A quién a él? A mí no me... Ay, no creo, no. No, no creo que César sea... Que era un rosario completo porque lo... Ah, sí, no creo que César haga ese tipo de cosas. Es un chavo muy centrado. Es un chavo serio, centrado, muy correcto, muy buen compañero, buen amigo. La verdad, no creo que haga eso. Se me hace que le cae muy bien, ¿eh? Le cae muy bien. Bueno, tenemos otra nota. Sigo... Ah, Gloriacita. La señora Laura sufrió un percance. ¿Qué es lo que? Qué bonito. Ay, chiquita, mi amor. ¡Bienvenida, Laura! 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 ¿Quién era la que se cayó? Disculpen. Laura. Es que no fue caída. Normalmente hay señoras que les dicen que les falla el muelle. Este es el muelle. Entonces se le dobló la rodilla y allá fue para abajo, ¿no? ¿Mejor no? Es que se fue así de que escabonadita. La de Anitta. ¡Ya te voy a... Mejor no hay que decir nada, porque nosotros ya estamos... Ya estoy brincando yo al cuarto piso, así que no me caen los hijos. Ya la reclamabas. Ya estamos en el límite, ¿eh? Se nos puede también vencer el muelle. Ya le estaba reclamando a la tierra, órale. Se cayó bien chistoso. Mira, mira, mira. ¡Ándele! Fue en tres pedazos la que se quebró la pierna. Tras, tras, tras. Tras, tras, tras. Oye, ¿y si le habrá pasado algo o no? No creo. ¿No dijeron nada? Se ve macixto. Digo, la sangre y la pierna se tiraron a la basura. Se puede limpiar. Se puede limpiar. Ay, no, qué miedo. Bueno, vamos con la otra nota, mi querido Miguelito. Oigan, pues, los amigos de La Panza primero con la mole hicieron una pizza salada y dulce. Un experimento. A mí sí me gusta. Está rico, ¿eh? Una pizza de chicharrón. ¡Ay! Con salsita. Con salsita. Aquí está la pizza. Siendo que ahora sí quiero. Mira, mole, esto es bien sencillo. A ver. No hay que complicarnos mucho la vida. Primero, vamos a agarrar chicharroncitos, pero hay que así ponerlo en trocitos. Ya. Ponle a la pizza mamá. De este lado. Vamos a experimentar. Vamos a experimentar. Vamos a experimentar. Ponle a la pizza mamá. Vamos a experimentar. Ah, muy bien, muy bien. Pedacitos de chocorros. ¿Pueden echarle la sopa que teníamos? También. Sí. Puede ser bueno. Mira, vamos triturándolo. Vamos triturándolo. ¿Eso qué es? Está buenísimo. Eso es crocante de maíz. Maíz. Pero tenemos que meterle la salsita. Ok. ¿Te gusta? Échale papitas de una vez, hombre. Dale papitas, así, ándale. Eso, eso, eso. Eso faltaba. Rentería, a ver. El primer catador tiene que ser rentería. Vas tú, vas tú. Vas tú. Muérdale. Natito, no le agarres. No le agarres nada. Muérdele. Era pizza de chicharrón con tortilla, chocorrol y salsa. Sabía. Mamma mía. Pues es que hay gente que siempre que come algo dulce después quiere comer algo salado o al revés. Siempre es así. ¿A ti te gusta dulce o salado? Épale. A mí depende como la trailer. La... A mí me gusta dulce. Sí, como la trailer, bebé. Tú, tú. Ay, güey. Bueno, ya, se puso... Es que no te he visto tan enamorado, carnal. Sí, ¿verdad? Estoy... Güey, perdón. Estoy que... Ya dije que pone de cabeza mi mundo. Y se ve, lo proyecta. Te ve feliz. Se ve feliz. Te ve feliz, emocionado. Se le ve la sonrisa de lado a lado. Los ojos le brillan. La pelona también le brilla. Viva el amor, viva el amor. La causa y la razón de mi sonrisa y mis desvelos tienen nombre y apellido. ¡Ay! Tindy, tindy, tindy. Ay, me da... ¡Suéganme un trafiador! Me da así como que patatillo. Oye, vamos con Big Neurosis porque es la bichota y es Kardashian. Imagínate la Kardashian de bichota, a ver. Este es el challenge de la bichota, Kardashian. ¡No! ¡No! ¡No te vayas a volver! ¡No te vayas a volver! ¡No perdés, no apagás! ¡No te vayas a volver! 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 ¡Es que me la adelantaron! ¡Ahí va! ¡No te vayas a volver! ¡No te vayas a volver! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Una forma de poder hacer un lechón a la leña. Fíjense, recordemos muy bien que este traje o esta Kim Kardashian utilizó este traje, se puede decir, de cinta de embalaje en un conocido evento muy importante, pero la cinta de embalaje que traía Kim Kardashian era... Era un pedacito, eran 50 centímetros. Sí, no, y era de una marca súper guau. Yo le aconsejo a la vicchota que si no le alcanzó la cinta de embalaje, pues se hubiera puesto cinta canela, hombre. Decía gobierno de San Nicolás de los Garzas. Decía no pasar. No pasar, se la estaba robando. Oiga, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Y regresamos con más en... ¡Pantallazo! Están locos, ¿eh? Multimedios. ¡Ea! Eso. Ya estamos de regreso en Pantallazo, mi querido Miguelito, que traes información. Fíjate qué difícil sobrellevar la ausencia de alguien. Siempre se va a extrañar a la persona. Y Giselle no fue la excepción porque recordó entre lágrimas a su novio. ¿Qué te dice esta foto? Bueno, pues es una pareja que tuve que la amo con todo mi corazón. ¿Cuánto tiempo duraron? Tres años. ¿Tres años? Tres años. Y pues, ¿usted los quería mucho? Sí, yo lo amo. Digo, no se deja de amar a una persona la noche o la mañana. Claro, Giselle, pero la vida tiene que continuar. Así es. Y usted tiene que ser fuerte. Sí. Supongo que su familia está con usted en todo momento. Así es, este, estamos pasando por un momento muy difícil que a nadie se lo deseo. Y pues, estamos, cuando digo estamos, me refiero a la familia de él y a mi familia, más unida que nunca. Y pues, hay que salir adelante. Digo, la vida sigue, se escucha muy feo. Digo, a veces, yo no me siento bien. O sea, estoy muy triste, pero tengo que estar aquí dando otra cara. Claro. Demostrando que no pasa nada, cuando realmente sí me siento muy, muy destruida y muy triste por dentro. Son cosas que, pues, cada uno ya tenemos nuestro destino marcado y que hay que salir adelante. Qué difícil terminar una relación y, pues, este, ya no ver a esa persona más. Pues, sí, pero, pues, como dice Giselle, la vida sigue, hay que seguir haciendo las cosas, seguir trabajando, seguir, pues, con la vida. Seguir con la vida. Y todos, cuando de repente llegas a perder a un ser querido o que se aleja de ti, dices, duele. Le mandamos un saludo. Ley de vida. Bueno, tienes nota, compadre. O te voy, no te digo. Sí. Soy yo, tú. Tú. Sigo yo. Sigo yo, ya se hicieron bolas a caesas. Y, pues, bueno, un participante de Por ti me encanta el que va por el amor de Trixie. Andrea nos cuenta sobre el poliamor. Andrea. ¡Ay, no viene todo! ¡Ay, no viene todo! ¡La estrella! ¡Gerian poliamor! ¿Cuánto tienen de pareja ustedes? Ocho años. ¿Ustedes ven en Trixie a alguien que puede encajar en su dinámica de pareja? Sí, bueno, tenemos muchas cosas en común. Este, por ahora no hemos tenido la oportunidad de conocernos más, pero creo yo que si nos damos la oportunidad, creo que ahí puede. ¿Cómo funciona, Mel? Se tienen que conocer las dos, o sea, funciona si se puede y hay tiempo que ustedes dos salgan y después se les une a ellos. O sea, ¿hay esa confianza cuando se establece una relación poliamorosa? Sí, sí la hay, de hecho, pero pues es mejor que salgamos juntas. Pasmoso hallazgo en el que camino por la quimera alcanzar. ¡Ay! Si los dioses entraran a tu templo, no podrían respirar. Pues el clima cálido que ofrece tu semblanza no permite idealizar. A mí casi no me gusta la carne, pero... Sí, pero, pero más así, más así. O sea, es que... Siéntanse, júntense. Mira, mira, mira. ¡Llévame! ¿Un beso de tres? ¡Rion! ¡Con Mel! Sí, 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 sí. Un besito de tres, un besito de tres. ¡Tres! Un besito nomás. A ver, venga, venga. Yo quiero ver... ¡Ah! Ahora acá, un beso de tres aquí. Bueno, beso de tres. Sí, beso de tres. Oye, es una cosa. Estas chicas platicaron entre ellas antes de entrar al concurso y dijeron, oye, ¿te gusta esta Trixie? Y a las dos se pusieron de acuerdo, pero yo no sé quién sería ella como que el... No sé, el principal. Porque son tres mujeres si llegan a quedarse con ella. Pues mira, yo... Que hoy, voy a trabajar hoy. Ustedes, quédense. Ya la antigüita, yo no más. Pareja, dos. Nada más. Pareja, pareja. Nada más. Mira, imagínate, es mi punto de vista. Estás tú acostado con tu otra pareja y tu otra pareja. No. Te quedas dormido y te despiertas. Ya no están, se fueron de antro y a ti te dejaron. O sea, yo sí me entiendo. O sea, que ahora vamos al cine. Yo no quiero ir, yo sí. Ah, qué mal lado. Vamos a evitarnos problemas. Mejor como debe de ser. Parejita. Es que estaría bien chido yo tener dos mujeres. Una que llegue, no te voy a dejar pasar. Y que la otra, sí, pásale. Estaré bien chido. Dos puntos diferentes. Oye, también les voy a decir que Datsy estaba bailando e interpretando a Niurka, la reina escándalo. ¿Cómo dicen la mujer escándalo? La mujer escándalo. Se agradece el esfuerzo que ha hecho Datsy Acuña el día de hoy. Esos errores tenemos que cuidarlos mucho. Claro que sí apreciamos que, pues, Niurka, pues, digo, si se caracteriza siempre es tu sensualidad. Dos palenques. ¡Ah! ¡Qué hecho, vos! Debes atacar a ellos porque yo todavía no te califico. Yo te echaría. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. ¿Cuántos palenques? Lo que yo quiero echarte no te lo puedo echar, mamita. ¡Ah! 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 Niurka, porque le quedó bailar. Usted no sabe nada. Hasta habló como cubana. Es que era Niurka. Usted no sabe nada, aunque hacía algo y que yo soy de Durango. Ya sé. Pero lo que ustedes no saben es que cómo se ha de haber traído de greñas la peluca porque se la agarran con pasadores, ¿no? Con ocho de pasadores. La verdad es que me tocó verla en camerinos y ya tenía con el pelucón y el penacho bastante tiempo que le dolía bastante a la cabeza y a la pobrecita. ¿Le dolía la cabeza? Pues sí. Oye, te voy a decir una cosa, pero ¿siempre le sale mal algo, pobrecita? Oye, mija. O sea, que... ¡Tarán, tarán! Así de tan, tan, tan y se le cae un poco de lo de arriba. Hay que decirle a Carlita La Santera que le haga una barridita porque sí, como que sí la acumban. Yo creo que sí le hicieron así como que macumba. ¿Dónde lo peor? ¿Siempre que siempre le sale mal algo? No, pero he visto que ya lo va a hacer y se le cae algo, se le sale, le da vueltas el moño, no sé, digo. Tiene ahí como que... Pero échale muchas ganas, Datsy, te va a ir muy bien y sigue echándole ganas con Niurka. En el chismo reo, nuestro compañero Fabián dice que no es lo mismo palitos que palitas. Ay, si la alfombra es carísima. Oye, el productor está diciendo que esta alfombra no era la buena desde que estrenamos el apartamento. ¿Cuándo llega la pesa que encargaste? Te cuento una, carita es la buena. Te digo algo, te voy a contar algo. La estoy pagando en paguitos. ¿Qué está? Ay, sí, me salió carísima. En paguitos. Ya mejor no hables. En paguitos. Dije paguitos, no palitos. No, de aquí que viene la otra. Cómo es tu mala. Dije paguitos, dice Lora, palitos, no palitos. Ay, dije paguitos. ¿Dónde hay palitos aquí? Desliza la alfombra. Pero bueno, qué... Qué chido ser Fabi Luchis, pues bueno, ahí lo... Era palitos. No es lo mismo paguito que palito. Ah, es que... Ah, mene. Así es. Sí, pero si haces... No, no me entendieron. Porque si haces un paguito, te pueden regalar un malito. Palito, ay, qué padre. ¿Quién sabe quién sabe? Mejor hagan un pagote. Ándale y llérense todo. Ah. Llévense todo el kit con salsas y refresco. De hecho, sí. Te ha mostrado la regañona. Oye, no, es que hasta se me fue el aire. Se me fue el aire. Oigan, pues resulta de que Antonio, plim, plim, pues que anda atrás de Aurora. Se no llena, qué bárbaro. Que lo llenen a él. Lo cierto es que cuando te estabas cambiando en el baño, dijiste algo sobre Aurora. ¡Ay! Una vez. Una vez. Que tenía bien bonita. No, para nada, mi respeto está muy guapa, muy hermosa, pero no. Tengo 21, chiqui. Podemos. ¡Ay, Aurora! En Huerca. Esto es una burba, chiquita. En Huerquilla. Semana inglesa. Semana inglesa. ¡Ah! ¡Viernes! ¡Ah! ¡Sábado! ¡Ah! ¡Domingo! ¡Ah! 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 ¡Se la va! ¡Se la dejo! ¡Se la dejo porque se quiere desquitar! ¿Qué pasó? ¡Ay, mío! ¡No! Oye, qué hermoso. Oye, así chaparrito trae a las chavas aquí. Todos quieren con él. Chiquito, pero picos. Pues qué bueno que ahora él se encuentre una chava que él sea el que mande. Claro. Porque la que tenía anteriormente lo traía, pero mira, el puro tiro. Y le hacía lío, le checaba el celular. ¿Lo metía en una caja? ¿Así sabías? No, no sé tanto, pero sí sé que si volteaba a ver a una mujer, le hacía un lío. No, qué bueno. Que mejor agarre una pareja que lo respete, que lo quiera. Y si estas chavitas lo quieren, no por su dinero y por su fama, pues digo que por su dinerito. Nada, nada. Oigan, fíjense que en Viva la Vi hicieron como una pasarela de enseñar estómago. Mira, lo que pasa es que están muy de moda los crop top para hombres. Ah, de los que usas aquí. No, los crop top, las camisas o blusas hasta aquí. Y entonces pues hicieron cómo se vería a Kike Mayagoytia y todos los demás. No, Kike es un dios. O sea, él se ve bien en lo que sea. Oye, a Kike se le marca aquí las ingles. A mí se me marcaron a los ocho meses de nacido y ya no las volví a ver. Ocho meses de nacido. O sea, bueno, vamos a verlo, vamos a cheque nada más. En los ochenta se utilizaban las sombrilleras. Y pues resulta de que todo el mundo las utilizaba. ¡Mira, Kike! ¡El doctor! ¡Vean nada más! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¡Qué espectacular! ¡Ey! ¡Bácatelo! ¡Se te ve el gusto! ¡Qué barbaridad! ¡Bien negrito! ¡Bien negrito! ¿Por qué te zampan la cesárea, mi querido? Y aquí está Hugo Santos. ¡Espectacular! ¡Con su crop top! ¡Señora, señora! ¿Qué tiene? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya! ¡Traes faja! ¡Claro, claro! ¡Ridículo! ¡Claro! 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 ¡A ver, ando, ándale! ¡Claro! 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 ¡Sí, mi querido! ¡Claro! ¡Claro! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo con eso! ¡Te ayudo! ¡Ahí está! ¡Señora, señora! ¡Y Arturo, ¿no está? ¡No te ayudo! ¡Es que tengo que... ¡Que me ayudas! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo! ¡No, ya, ya! ¡Ya ves, Fajaron! ¡Ya estamos en el pinado de aquí en el baño! ¡Te lo dije! ¡No es para nosotros! ¡Oye! ¡Eso es acá! ¡Así, así, así! ¡No! ¡No! ¡Qué difícil es enseñar la panza y las nachas y todo! ¡No, qué difícil es no ser Quique Mayagoytia! ¡Sí, nada que... Quique Mayagoytia se puede quitar la ropa y Pedro que sí! Oye, Ángel, con todo respeto que estaba gordito y adelgazó por lo de la banda, ¿se le ve... el estómago lo tiene marcado? Toda la guadencia. Mira. ¡Ay, qué ojé! Y yo, como estoy ahorita en un régimen alimenticio... ¡Se me antojó un plan! Y estoy en el gimnasio, pues traigo mi... ¡No, no! Traigo mi fajita porque me pongo mis cremitas para que se me vaya reduciendo más. Tienes toda la razón. Cuando ya termine esto, se los va a enseñar que va a estar mejor. Oye, yo me voy a ver espectacular porque si la persona de la que siempre hablo está haciéndolo, ¿por qué yo no? Ándale. Tú es enseñar... Ah, tú ya te gustó la panza. Me inspiró, fíjate, me inspiró. La persona de la que estás enamorada. ¿Enamorado? Sí. ¿Te inspiró que te bajes de peso? Me inspiró. Veo que está aplicadísimo en el gimnasio. Digo, pues yo también. ¿Por qué me voy a quedar atrás? ¿Vas a la misma hora? No, no voy, no voy, no voy. ¿No vas a la misma hora? No. Pero le dedico todo mi reino para ti. Y otras cosas. Como yo le dedico a mi comadre. ¿Qué trae una nota? ¿Cuál es la nota que trae, chiquilla? Pues Alberto del Río estuvo en Es En Serio y causó una polémica que usted tiene que ver. A ver, yo en una época tuve muchos problemas con el señor Paul Levesque, Triple H, en el que yo pensaba que él no me quería por el color de mi piel y por otras situaciones diferentes a lo que era mi trabajo en el ring. Y cuando la verdad era que yo llegué y fui un boom que reventó y les generó más de mil millones de dólares a la empresa. Pero después, como todo en la vida, pues de ser el de moda llegó otro y se convirtió en el de moda. Entonces tienes que bajar, pelado. Un ratito y yo no lo entendía. ¿Lo entiendes? Ahora lo entiendo. Patrón, pero no va a ser en la cara, espérate. No. Mamá, volteame en la carita. ¡Oh, no leo! Y el público dice... ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! Alberto del Río, fíjese. Alberto. Alberto del Río, el patrón. Es que dijo Juan, el patrón, oye, ¿sabes que anda con una chica de aquí de Monterrey? Sí, viven, de hecho, viven aquí al sur. Y que venden a... Ya sé dónde viven. ¿Pais? No, tienen un negocio de repostería. Bueno, la novia. Riquísimos los postres, la verdad. Porque el día que le entrevisté al patrón, me trajo una charola con postres riquísimos. Lo más rico que puede haber, porque hay postres que están muy empalagosos de repente y te dan en cara. Esos están riquísimos. Les mandamos un saludo al patrón. Creo que... No, no sé si sean de los... ¿Me decían que sean los del keto? No, no son los de tulop. No, no son los de keto. No me acuerdo la marca, pero están riquísimos. Después ahí lo posté en mis redes sociales para que lo busquen. Les traemos unos. Ok. Están muy ricos. Vamos mejor a un corte comercial y seguimos con más aquí en... ¡Pantallazo! ¡Pantallazo! Regresamos con más aquí en Pantallazo. Los tres conductores más locos del Bajío. Pantallazo. El ridículo, porque es un mujer. Oye, Regina Jones, que ella es la maquillista que está apoyando con el proyecto de... Que es este... Reina del Palenque. Muy buena maquillista, pues se puso frente al espejo y lo dijo todo. Vamos a checar. ¿Usted estuvo casada? Hace 10 años. ¿En qué ciudad? Eh, fue en Saltillo. Mi boda fue de las primeras bodas que se aceptaron en Saltillo. Muy bien. Este, y allá fue donde me casé y la fiesta fue aquí. Eh, ahí, pues no, está muy hermosa ella. Es... Y la verdad siento mucha admiración por ella. ¿Estaría dispuesta, Regina, a salir con Pana y conocerlo más profundamente? La verdad también lo admiro mucho, lo respeto mucho. Él sabe que también está muy guapo. ¿Dices que es más mujer que quién? Oye, es que esta chica... Es más mujer que yo. Está guapísima, ¿eh? Sí. Ella es mujer trans, ¿no? Sí, así es. O sea... Regi, mi amor, un besote. Gracias por... ¿Y por qué no aceptó salir con el Pana? ¿No le gusta o qué? No sé, yo creo que es muy especial y su corazoncito a lo mejor todavía no está listo para... Y está guapo el Pana, ¿no? Pues sí, está mono. Está mono. Esa es la palabra. Está mono, así como... Ahí sale la pelota del cuadro, como dice el abuelo. Sí, está mono. O sea, tampoco te digo que te vas a ir de bruces por él, ¿verdad? Claro. Pero, pues, sí está mono. Hay quienes están más guapos. Como Mayagoytia. No, Mayagoytia es... Como Meme. Mayagoytia... Y de ahí para abajo. De ahí para abajo. O sea, Mayagoytia es semidios. Moroco, Mayagoytia... Y Meme. Mayagoytia. Meme sigue despuesito. ¡Ah! ¡Ay, güey! Es semidios griego, Quique Mayagoytia, semidiosito, Meme Sáenz. Y los manríques dioses aztecas. Miguelito, ¿traes nota? Sí, porque fíjense que dar la nota roja o investigar la nota roja no es cualquier cosa. Y uno de los mejores en el quehacer periodístico de la nota roja es Agustín Martínez, que estuvo en ese enserio y él nos platica todo lo que ha sucedido alrededor de su carrera. ¿En algún momento te tocó que se apoderara de ti el sentimiento y llegaras a llorar viendo algún cadáver, alguna situación, cubriendo alguna nota? Una niñita de unos dos años la golpeaba el padrastro, aquí por la colonia Altamira. La golpeaba el padrastro. La niña falleció. Aquí en la ciudad de Monterrey, para decirte así en corto, nada más estaba la mamá con su niña. Es decir, el gobierno la apoyó con servicios funerarios, pero ella no tenía familia, no tenía amigos, no tenía a nadie aquí. ¿Quién iba a velar a esa pequeñita? Nada más la mamá. ¿Pero qué ocurrió? La gente se volcó a acompañar a la señora. Cientos, cientos de personas fueron al velorio, cientos de personas fueron al sepelio y todos gritando, justicia, justicia. Estaba redactando y hubo un momento en que no podía seguir escribiendo. Tuve que salirme a darle una vuelta ahí a la manzana, a tomarme un refresco o algo. Buen programa, es en serio, todos los jueves a las nueve y media con Adler Marcelo y obviamente Quique Maya Goitia. Quique Maya Goitia, la verdad. Y fíjate que es muy interesante conocer la historia periodística de personas como Agustín Martínez. Agustín Martínez yo lo conozco desde el diario de Monterrey, lo que hace un milenio. O sea, tiene una larga trayectoria y siempre dando la nota roja. Y la verdad, mis respetos, porque yo en algún tiempo, antes de ya integrarme oficialmente a espectáculos, en el periódico, en el diario de Monterrey te fogueaban por todas las secciones para que supieras hacer... De todo. De todo y fueras periodista hecho y derecho. Yo hice policiaco también y la verdad no es una tarea fácil. Y yo se los digo, mis respetos para los que son reporteros de ese tipo de notas. Y periodistas. Y periodistas, la verdad, mis respetos, yo no lo haría, pero pues si hay que hacerlo, pues lo hace. Chequen eso en serio, señores, porque hay que ver estos excelentes invitados y además, Hakuna tiene otra nota. Así es, en esta segunda emisión de Las Reinas del Palenque, en voz y presencia, Rubí González interpretando a Cher, pues se lució. Ah, Cher, maravillosa. Chau. 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 Oigan, impresionante porque te doy una cosa, dicen que le pusieron dos pelucas gigantes, bien agarradas, no que se te caiga un penacho y te veas todo... A mí me da la impresión que le traes como que... Ganas. Ganas. No, mi amiga, yo la conozco desde que llegó aquí a Montevideo. Es una muy linda niña. Yo la fui a dejar al hotel, el primer hotel que ella se quedó, la fui a dejar, digo, no, entré yo, pero fui a dejarla. Y le dije, ¿cómo está aquí? Y le dije, aquí está bien, pero aquí a dos cuadras te pueden quitar las uñas. Yo no sé dónde viva ahorita. La coyotera, se estaba esperando la coyotera. De que también tenga amistad con César, a mí me cae muy bien Datsy, yo no tengo nada que decir de ella, me encanta. No, es muy buena chica, muy buena chica. Sí, no se pierdan mañana las renas del palenque porque va a estar muy bueno también. Oye, tenemos algo más. En Viva la Vi, ¿verdad? Pedro Prieto estuvo un invitado y nos dijo esto, Pedro Prieto. Ah, sí, venga. Oye, ¿es tu primer bebé? Sí, es el primero que yo te pago. Oye, te quiero preguntar qué sentiste, pero en este momento te estoy viendo cómo tus ojos se te llenan de lágrimas de nuevo, así que veo que es algo que traes todavía flor de piel, ¿no? Sí, es que creo que es un momento bien bonito y aparte con alguien que quieres, que amas y en ese momento tan especial. Desde que agarraste la pluma ya, o sea, ya sabes por dónde iba la cosa. No, yo pensé que era un termómetro, digo, no quiero tomar la temperatura, te perdieron el COVID-19, pero que les digo que el mes pasado, o sea, el mes anterior a ese momento, me había gastado una broma que me dijo, estamos embarazados. Fui yo al baño y me dijo, que no, que es broma. Ah, ya te lo había hecho, ya te lo había aplicado. Yo he ilusionado, Kike, sí. Oigan, pues, qué bonito, qué bonito cuando las mujeres nos sorprenden. Aplauso para todos. Saludos a mi amigo Pedro Prieto. Es que tengo una cosa, me hizo un podcast, él tiene un podcast muy chido y me hizo una entrevista, pero me estuvo platicando, estuvo platicando que es español, se casó con una mexicana, que fruta vendía. Ah, no, 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 no. De hecho, el TikTok que subió él, o este momento que subió él, fue de cuando su novia, afuera del teatro donde él estaba en temporada, le va y le lleva la prueba de embarazo de que estaban esperando bebé. Eso fue encantador. Imagínate que tu mujer te lleve la prueba de embarazo a una de tus presentaciones. No, a mí me tocó que yo estaba comprando un vuelo a Cancún yo solo y llegó y ella dijo, estoy embarazada. Entonces, tuve que pedir el dinero y meterlo a la maternidad. Señores, ya nos vamos. Ay, perdón, ya nos vamos. Esto fue pantallazo. Y gracias, mi querido Miguel. Gracias, un placer como siempre estar con ustedes. Eres un agazajo, eres un agazajo, te quiero mucho. Gracias, los quiero. Gracias, mamá, tú ya eres de aquí de casa, pero no hay duda. Y gracias a toda la gente que está viendo el programa. Descansen, que se relajen con el Canal 6, ¿no? Así es. Y que sigan, pues, en programación de Canal 6, ¿no? Pues vamos, que tengan excelente noche, tarde o día donde nos estén viendo. Hasta luego. Esto fue pantallazo. El pasito, el pasito, el pasito, el pasito. ¡Ah!